Es algo muy importante, no sólo la aprobación del plan de estudios, como lo hemos venido gestando desde hace años, a través de los trabajos realizados de distintos talleres, curriculares, donde evaluamos la propuesta académica que tenía la escuela, que había sido muy bien evaluada en la acreditación a nivel del MERCOSUR, pero nunca quedamos con esa evaluación, sino que seguimos permanentemente propendiendo a la evaluación del plan. En ese proceso estábamos cuando nuestra carrera es declarada de interés con el compromiso público dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior y en ese marco, desde la Asociación de Escuelas de Enfermería Universitarias de la República Argentina, de la cual esta carrera forma parte, trabajamos en el documento marco para propender a lo que era la acreditación a nivel nacional. En ese contexto lo logramos y en ese contexto es que desde el Ministerio de Educación se emite la resolución 2721, que es la que enmarca todas las directrices y todos los criterios y todos los estándares para que las escuelas de enfermería estuviéramos al tono, como quien dice, para avanzar en el proceso de acreditación.